No quiero que María Segura esté con mi hijo. No hay nadie en ambición hacen atentar con mis hijos más antes. La quiero, muerta. Cuando no se puede, la quiero. ¡Ya no mata a nadie! Solo se quiere volver para buscar venganza. Va a poder por todo este en mi casa. No, no. Lunes 8 de febrero, 9.30 de la noche, fija 13.